Arrancando la primera temporada, las sensaciones son buenas. Con los compañeros lo encontramos, hay buena onda, buena comunicación, así que nada, esperamos que arranque el torneo pronto y ya se ven las cosas. Hay caras nuevas, chicos nuevos, creo que están 4 o 5 creo de lo que ya he jugado, así que nada, un plantel nuevo y ojalá las cosas se nos den. Al principio de 2015 estuve jugando en Laguna Blanca, el argentino C, después pasé al fútbol paraguayo, a la segunda, de ahí quedé libre y los últimos 6 meses jugué en el fútbol de Clorinda. Por lo que quiere el cuerpo técnico y por lo que es la institución, creo que venimos a pelear el ascenso. Contento de haber llegado a un club tan importante como Sarmiento, y bueno, estamos en la puesta a punto, tratando de ir mejorando las capacidades físicas, y bueno, hoy hay un entrenamiento bastante exigente, así que igualmente contento. Uno ya como profesional y una trayectoria ya tiene una base de trabajos físicos, no obstante el trabajo de profe ha sido muy bueno, así que muy contento en ese sentido, de ser parte de los trabajos. O sea, sé de lo importante que es el fútbol chaqueño en la Argentina, porque tanto Chaco Forever como Sarmiento son clubes que, bueno, uno mirando las instalaciones y viendo los nombres que van llegando, sabe de la importancia del fútbol chaqueño y de su historia. Primeramente formar un grupo, que es la base de todo éxito. Uno sueña y apunta bien alto, y creo que la mayoría de la gente que llega, tanto la parte de dirigencia, el cuerpo técnico y jugadores, creo que se entusiasma con un ascenso. No obstante, hay que empezar tranquilo, ver para qué está el grupo y consolidar eso.